...hacerse chucar, hermano. Si te animaste vos, yo también. Bueno, vamos entonces, mucho más besito. ¿Cuál puede ser? Sarandí. Sarandí lo recuerdo entonces. Orillando una canción, salpicándome el verbo. Sarandí de los recuerdos, tibia siesta de mi pueblo. Tu agua dulce alguna vez, empapo mi corazón. Fue el derrocho de mis sueños, y el brocauce soñador. Y el sosejero, naves de olor, sentado solo en un rincón. Acariciándome, cuando la tarde se moría poco a poco en el umbral de tu balcón. Y antes que el sol se pueda ir, iré llenándome de ti. Para poder volver, el silencio de tus aguas y en el llanto de tu sol. Sarandí. ¡Oh, sapo! Sarandí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!